Estamos grabando, estamos grabando con calma las dos manos, una, dos, no te afirmes del lado, de los lados no, eso, vamos a hacer un grabado, ya, espérame, 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 ya vamos, vamos bajando, ya, ya, otra vez, con calma, con calma. Acuerda que una mano primero, acuerda que una mano primero, ya, una mano, ya, la otra, una va subiendo, va bajando, ya, con calma, con calma, espérame, voy, voy, aquí está la kiki, 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 ¿Y el columpio? ¿Vamos columpio? ¿Es que no lo grabamos columpio? Vamos a hacer de una... Espérame, voy. Voy al columpio. Cuidado con la caca. Además remate el perro mío que le vino a cagar de abajo el columpio, ¿cierto? Ya. Ya. Va a haber un pequeño lapsus porque tengo que subir a la kiki. Tengo que subir a la kiki. Ya. Afírmate. Afírmate de todos lados. Sacar la crema. Ya. Afírmate bien. Espérate. Espérate. Espérate bien, hija. Es que no me tengo que comer. Espérate, espérate. Es que tengo que acomodarte bien el potito. Tengo que acomodarte bien el potito. Eso. Si no te saltáis volando para acá. Son pequeños lapsus que suben las grabaciones. Y ahora vamos a proceder a darle un poquillo de velocidad. Ya. Ahí sí. Espérame en mi casa. Ya. Vamos enseguida. Espero que estamos grabando para Chile Edición. No te vayas a soltar para abajo. Colo, yo te voy a... Yo te... Colo. ¿Cómo estáis? Ya. Este es un pequeño machado porque la de kiki dijo, quiero irme para la casa, quiero irme para la casa. ¿Ya? Mira, el perro subió al hospital. ¿Ah? Mira, el perro. Mira, mira que está rico el perro. ¿Cuál perro? La que está... Yo vi que estaba entrando por la puerta. Ah, allí está. Es un gatito. Parece que es un gato. No era un perro. A ver. Es un gato. Es un perro. ¿Sí? Un perro. Ahora vamos. Ya nos despedimos. Chao, chao. Vamos.